Estamos en la jungla brasilera Estamos en la jungla Y hay un monito Un monito que parece mujer así Estamos en la jungla Tenemos que andar con mucha precaución De que hay una fiera salvaje como una cobra Como un león Como un león O una cobra O un monito Aquí hay un coco de una cobra Me indurba Estamos en la jungla ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un auto Eso se llama cajo Ca-jo Cajo No No Gracias por ver el video.